¿Es verdad que las máquinas, la inteligencia artificial y todo lo relacionado a la industria 4.0 nos está quitando el trabajo? Cada vez las empresas se están familiarizando más con la automatización y la innovación en sus procesos para aumentar la rentabilidad y eficiencia de los mismos. Y uno de los grandes temores sobre esto es que esta transición va a provocar la desaparición de todos los trabajos que requieran participación humana. Pero veamos si realmente esto está sucediendo. Si quieres aprender más sobre ingeniería industrial y temas relacionados, suscríbete al canal y si te gustaría que hablara de algún tema en específico, déjamelo en comentarios. Ahora sí, vamos a darle. El concepto de automatización ha evolucionado a lo largo de los siglos, pero su uso moderno comenzó a tomar forma a principios del siglo XX con la revolución industrial. Sin embargo, su desarrollo y conceptualización moderna se ha consolidado a partir de la mitad del siglo XX gracias al crecimiento de la capacidad computacional y la sofisticación de algoritmos que ha permitido realizar de forma más precisa una amplia gama de actividades, desde la transformación de procesos industriales, análisis de los mercados financieros, incluso hasta el diagnóstico médico. Aunque pareciera que la automatización nos está llevando a una sociedad utópica donde vamos a depender únicamente de la precisión de las máquinas, la realidad aún dista mucho de eso. Analicemos algunas desventajas que ha traído la automatización. De entrada, sí tenemos desplazamiento laboral, ya que la tecnología hoy en día puede reemplazar algunos puestos de trabajo, especialmente en industrias que dependen de mano de obra poco calificada en actividades repetitivas. Esto ha generado un gran problema en la reconversión laboral y, por supuesto, ha provocado desempleo. Por ejemplo, en 2023, el CEO de la empresa India, Dukan, despidió al 90% de sus colaboradores al reemplazarlos por un bot de inteligencia artificial que, según el mismo CEO, mejoró drásticamente las respuestas iniciales a los clientes y el tiempo de resolución de sus consultas. Esto generó un debate muy intenso en redes sociales, puesto que, por una parte, hay quienes afirman que un empresario o dueño de negocio debe priorizar la rentabilidad de su empresa y, por otra parte, hay quienes cuestionan el impacto laboral que genera tener tantos despidos y si hubo algún tipo de asistencia o compensación para los colaboradores que perdieron su empleo. Algunas otras empresas, como IBM y Dropbox, también han reducido sus plantillas gracias a la inteligencia artificial y prevén seguir haciéndolo gradualmente durante los próximos años. ¿Pero qué pasa con empresas manufactureras donde se requiere la participación del ser humano y las máquinas simultáneamente? Un estudio de Bain & Company realizado en 2023 propone un concepto muy interesante sobre esto el cual llaman fuerza laboral aumentada. En dicho concepto se proyecta una reducción de costos de hasta el 30%. ¿Pero en qué consiste? Básicamente en delegar actividades repetitivas a la tecnología y permitir que los colaboradores se concentren en actividades de alto valor que necesiten las actividades humanas, creando así la fuerza laboral aumentada. Dichas actividades deben ir encaminadas a la resolución de problemas, a desarrollar habilidades creativas y mejorar la comunicación interpersonal. Para esto, la empresa que realizó el estudio divide a los colaboradores en cuatro roles clave para una transformación exitosa, que son los colaboradores, es decir, los empleados que conviven con el proceso de primera mano y pueden identificar la mejor forma de mejorarlo. Los creadores, que son aquellos capaces de establecer soluciones de automatización creativas y sencillas para mejorar los procesos. Los coordinadores, que son especialistas que brindan herramientas, educación, apoyo y monitorean los procesos para validar el valor de la propuesta de automatización. Y por último, los consumidores, que hace referencia a casi todo el personal que se ve impactado por la implementación de algún proceso de automatización y son quienes generan los datos para tomar las mejores decisiones y desencadenar las acciones de los trabajadores. Algo muy llamativo del estudio es que recalca mucho el ofrecer no solo una mejor experiencia a los clientes, sino también reconocer el valor de los trabajadores con mejores sueldos, oportunidades y beneficios. Hasta aquí se oye todo muy bien, todo muy bonito, pero ¿qué opciones tienen los trabajadores considerados no calificados? Es decir, aquellos que no tuvieron la oportunidad de acceder a una formación académica profesional. Es verdad que muchos perderán su trabajo actual y la disponibilidad de empleos de habilidades de bajo nivel serán menores, ya que algunos quizá puedan hacer una transición a roles de supervisión o mantenimiento de los sistemas autónomos a través de recursos, actualizaciones o capacitaciones ofrecidas por la misma empresa. Los demás tendrán que explorar nuevas áreas de empleo, ya sean empresas más pequeñas de giros similares, empresas emergentes que ofrezcan servicios complementarios a la automatización, o bien será necesario que emprendan algún negocio propio, lo cual, aunque se oye bien, provocará que aumente la brecha social entre empresas multinacionales que puedan costear estos sistemas y pequeñas empresas que no, y a su vez traerá desigualdad económica. Cabe resaltar que no es la primera vez que ocurre algo así en la historia y espero podamos adaptarnos de la mejor manera posible. Déjame en comentarios qué opinas tú sobre esto. ¿Crees que podamos lograr un equilibrio social con la automatización y el empleo? La siguiente desventaja son los costos de implementación, mantenimiento y flexibilidad. Actualmente siguen siendo muy elevados los costos de sistemas de producción autónomos, al punto de que empresas muy grandes buscan implementarlo de manera gradual y están evaluando constantemente los costos contra los beneficios, ya que al ser sistemas de nueva creación están sujetos a fallas y reparaciones costosas, sumado a que la mayoría de los sistemas actuales no son flexibles en cuanto a modificaciones para nuevos modelos de productos, lo cual requiere inversiones constantes en investigación y desarrollo. Dichos costos son prohibitivos para empresas medianas y pequeñas, quienes al no poder competir al nivel de una multinacional acaban volviéndose más susceptibles a desaparecer, generando así más desempleo, desigualdad social y un aumento en la brecha tecnológica que a su vez dificulta mucho la competencia y el desarrollo de nuevas empresas. El siguiente punto negativo es algo que ya estamos viviendo en la actualidad y es la dependencia tecnológica. A nivel personal podemos ver que hay muchas personas que necesitan llevar su celular a todas partes, el solo hecho de pensar que lo perdemos nos puede generar una ansiedad o terror, ya que nos sentimos vulnerables a que otra persona acceda a la información propia de nuestros familiares o amigos, y es que los dispositivos tecnológicos en general ya son parte de nuestras vidas. En el sector industrial ocurre algo similar, me ha tocado laborar en empresas que hacen un esfuerzo muy grande por adquirir un equipo reciente, si bien no de última generación, de apenas algunos años de desarrollo, pero se la viven con un miedo constante de que se vaya a descomponer, de que no tenga la capacidad o la calidad esperada, incluso de que consuma insumos más allá de lo presupuestado, y por otra parte también hay empresas que se aferran a explotar al máximo su maquinaria por temor a que un equipo nuevo solo genere problemas, y esto es perfectamente entendible, ya que con nuevas mejoras surgen nuevos problemas, los ciberataques, el secuestro de servidores, el robo de información, son un nuevo miedo al que deben enfrentarse las empresas que tengan estos sistemas implementados. Tan solo en febrero de este año, 2024, en Estados Unidos la empresa Change Healthcare sufrió un ataque cibernético que afectó el funcionamiento de sus portales de facturación y autorización de atención médica, así como el robo de información de sus clientes y del cual una banda cibernética se atribuyó el ataque, llegando incluso a que el gobierno de los Estados Unidos ofreciera una recompensa por información de la misma. Otro caso más sonado en México fue el de la tienda departamental Coppel, que en abril del 2024 tuvo lo que la misma compañía llamó un incidente de ciberseguridad, reportando principalmente que no podían realizar pagos en línea, sin embargo también se habló de problemas al querer comprar a crédito y que se eliminaron datos de más de 2 millones de clientes, incluidas sus deudas con la tienda. Información que de manera oficial no fue declarada por la compañía, pero sí dio mucho de qué hablar e impactó en la confianza de sus clientes. Ahora, supongamos que una armadora de vehículos centraliza su información de diseño, avanza de proyectos y planes a largo plazo en un conjunto de servidores que comparten la información con maquinaria capaz de procesar esos datos en tiempo real. Esta situación los vuelve también vulnerables a los ataques que ya hemos mencionado, especialmente porque muchas veces tienen visitas de proveedores, clientes o socios que no sabemos si tienen alguna intención oculta. Pausa el video y déjame en comentarios si en la empresa donde laboras deben cumplir alguna regla o norma para prevenir la cuestión de ciberataques, quizás así podamos aprender un poco más en conjunto. Por último nos encontramos con desafíos de ética, es decir, poco a poco vamos cediendo a las máquinas la capacidad de tomar decisiones en situaciones críticas basadas únicamente en análisis de datos y no en un razonamiento humano, como estamos acostumbrados, desde solicitar y recabar información personal de los clientes hasta crear sistemas independientes de manos de obra que aceleren el desempleo, sin pasar por alto también el impacto ambiental de estos sistemas, ya que desde hace algunos años la mayoría de las empresas han buscado cumplir con la norma ISO 14000 y tener un manejo responsable de residuos, así como volverse sustentables. Sin embargo el desarrollo tecnológico de nuevos sistemas trae consigo la necesidad de aumentar el consumo de energía, así como residuos más complejos de separar y reutilizar, ya sea baterías, acumuladores, nuevos materiales o nanomateriales de procesos más avanzados. Como puedes ver, las predicciones sobre la automatización, no han sido del todo erróneas, si bien han traído muchos beneficios, también han complicado la implementación y gestión de sistemas en muchas empresas. Pero cuéntame, ¿tú añadirías algún otro problema que ha traído la automatización? Si el video te gustó, regálame un me gusta y comparte el video con quien creas que le pueda interesar. Yo soy Daniel y nos vemos en un próximo video. Chau! 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 ¡Gracias!